El misterio del Sar Alejandro Pavlovich y pensaban que había heredado la locura de su padre, el zar Pablo I. Entre los que pensaban eso estaban, bueno, nada menos que el amigo Metternich, el canciller del imperio, el propio Napoleón pensaba eso. Alejandro parece que prestaba mucha atención a los profetas. El príncipe Golitzin, ministro de Centros Religiosos, promovía cualquier secta religiosa que se ponía de moda. Alguna vez hemos contado que se reunía con los dukobors o con los escopizzi o castrados. Lo había impresionado particularmente en algún momento de su vida Caterina Tatarinova, que era jefa de una comunidad de danzarines extáticos. Caterina parece que giraba como un trompo, vestida con una camisa blanca transparente, y después lanzaba a gritos profecías al zar. Camisa transparente, brrr, la vuelta, y gritaba profecías. Un gran imperio caerá, qué sé yo, Juan. A Alejandro le gustaba eso, a mí también me gustaría. A mí también le gustaría ver a una muchacha con camisa transparente dar vueltas y profetizar. Leía siempre la Biblia, me refiero al zar Alejandro, y le pedía muchas veces a Caterina, la bailarina, que le explicara el significado esotérico de algunos pasajes. Uno que lo impresionó al leer el Apocalipsis fue este versículo. Y entonces apareció una gran mujer, maravilla del cielo, una mujer revestida de sol. Para suerte del zar, esa enviada, de que hablaba el Apocalipsis, se presentó en su cuartel general en 1815. Y era Madame Crudenert que se había vuelto mística cuando en una oportunidad rezó para que un seductor dejara de molestarla y obtuvo extraordinarios resultados. Mientras rezaba, sucedió que el hombre, que se había inclinado ante ella en la calle, cayó al suelo repentinamente muerto. Lo que puede un rezo, ¿eh? Una viene caminando tranquila, viene un tipo y le hace proposiciones deshonestas, una reza, hay que rezar con mucha fe, y el tipo cae muerto. Ese es el poder de la oración, es increíble. Bueno, Madame Crudenert también profetizaba. Decía que Alejandro era el elegido de Dios, y naturalmente él recibía esta profecía encantado. Cuando viajó a París, ella lo siguió, y se instaló en una casa vecina a la residencia de Alejandro. Y el zar hizo un agujero en la pared, la pared que separaba ambos departamentos, y así, los dos realizaban sesiones nocturnas de oración, se escuchaban uno al otro por el agujero. Sí, sí, bueno, avancemos algunos años. Ubiquémonos en octubre del año 1825, el último en que gobernó Alejandro. Por esos días, el zar estaba en Sebastopol, y una noche, particularmente fría, salió a dar un paseo. Marchó hasta el monasterio de San Jorge para efectuar un rezo. Salió con su uniforme de verano y se pescó unas fiebres que lo postraron. Durante su enfermedad, tuvo algunas conversaciones con los íntimos. A su esposa, la zarina Elizabeth, le dijo que odiaba la corte. A su hermano, el duque Nicolás, le dijo que tenía intenciones de abdicar. Aseguraba que no estaba satisfecho con su posición, que era inconveniente para su carácter. Algunos dicen que durante esa reunión se diseñó un plan secreto entre el zar y su hermano. El 17 de noviembre de 1825, el zar estaba tan mal que algunos consideraron que era tiempo de que le administraran los óleos sagrados, no la extrema unción. Volkonsky, príncipe amigo de Alejandro, y también, este es el mismo apellido y el mismo rango nobiliario del príncipe Andrei Volkonsky de la guerra y la paz, el príncipe Andrei. Pero este era uno de verdad. El príncipe Volkonsky, bueno, exigió a los médicos que se fueran de la habitación. El zar estaba enfermo. Volkonsky le dice, tómesela a los médicos. Argumentó que la amistad era un remedio superior a cualquier medicina. Tómesela que la amistad cura más que eso que le dan a ustedes. El caso es que a los dos días el zar murió. Bueno, tenía 48 años. Y comenzó un asunto que conmovió a muchos. Para algunos, Alejandro no había muerto, sino que lo había previsto todo para poder abandonar el poder, para terminar sus días de incógnito, llevando una vida de eremita y de aceta. Eso supuestamente debían saberlo. Su hermano Nicolás y el príncipe Volkonsky, que hizo todo para que hasta incluso la zarina se alejara de su esposo al momento de la supuesta muerte. Según el rito ortodoxo, el sarcófago del zar debía quedar abierto siempre. El de Alejandro, en la catedral de Tag and Rock, lo estuvo durante más de un mes, hasta su traslado al Kremlin. Pero alguien se había tomado el trabajo, contrariando a la tradición, de cubrir con un velo el rostro del muerto. A la emperatriz, que le suplicó a Volkonsky que le permitiera ver por última vez a su esposo, el príncipe le respondió que no era conveniente, que podía horrorizarse. Dicen que el cuerpo era de otro niato. El 28 de diciembre, un día como hoy, pero de 1825, un cortejo fúnebre marchó hacia el Kremlin. Dice el cronista que en las ciudades que atravesó el cortejo, la gente se asombraba de no poder ver el cuerpo del zar porque estaba siempre oculto. El sarcófago estuvo algún tiempo en la capilla palatina del Kremlin y recién el 3 de marzo de 1826, el supuesto cuerpo del zar Alejandro fue enterrado. Bueno, con Alejandro oficialmente enterrado y sin heredero, el trono debía pasar a su hermano Constantín, que era virrey en Polonia. Constantín no quiso ese honor y entonces le tocó al tercer hijo de Pablo I, que fue Nicolás I. Diez años más tarde, en 1836, en los alrededores de la pequeña ciudad de Krasnowfinsk, un hombre con aspecto de starets, de monje, fue detenido por vagabundeo. Cabalgaba en un caballo de raza, como no había otro igual en cientos de kilómetros a la redonda. Se le preguntó de dónde lo había robado y el hombre, que dijo llamarse Fedor Kuzmich, no respondió. Le dieron algunos latigazos y lo mandaron al calabozo. Curiosamente, desde altísimas esferas se envió una esquela en la que se ordenaba a las autoridades del lugar que no maltrataran a Fedor y que lo enviaran a donde él quisiera. Fedor Kuzmich, que sólo dijo querer mortificarse, pidió ser enviado junto con otros presos a Siberia. Allí lo obligaron a trabajar en una destilería donde, vaya uno a saber por qué, se lo eximió de las faenas demasiado pesadas, como si las órdenes hubieran venido de arriba. Fue en Siberia en donde comenzó a gestarse el mito o a saberse la verdad. Muchos presidiarios veneraron a Fedor. Lo creían un patriarca. Algunos que habían tenido la suerte de ver al zar festejaban su parecido notable con Alejandro I. Fedor negaba cualquier vínculo. Cuando salió de Siberia, Fedor pasó a vivir en un pueblo llamado Casnorescent, y en un tugurio infame de aquel pueblo. Los agujeros de su cabaña estaban tapados con íconos de la Virgen y de San Alejandro Nevsky. Tenía dos sillas frente a una mesa y en ella una comida siempre servida en vano. Fedor decía que esperaba que se le presentara a Jesucristo para comer con él. Algunos decían que aquel Stárez obraba milagros. Constantemente llegaban visitantes, muchos de ellos ilustres. Uno, que lo visitó en 1850, fue el joven conde León Tolstoy. Fue entre los vecinos, ni siquiera a instancias del propio Fedor, que se supuso que en realidad era Alejandro I. Hicieron algunos cálculos y señalaron algunos parecidos. El zar escuchaba bastante mal con su veído izquierdo. Decía que un disparo de cañón lo había dejado medio sordo. Fedor Kuzmich padecía la misma sordera. Cuando Alejandro hablaba de pie, tenía la costumbre de apoyar la palma de su mano derecha en el fajín o en el borde de su túnica. Gesto idéntico en el Stález. Bueno, si todos los que apoyan su mano derecha en el fajín fueran el zar de Rusia, bien, la revolución no hubiera triunfado. El 20 de enero de 1864, 39 años después de la muerte del zar Alejandro, cuando Fedor agonizaba, varios adeptos a la creencia de que se trataba del zar le preguntaron al final cuál era su verdadero nombre. Y dijo, ¿a quién le puede importar? Y se murió. Algunos historiadores han asegurado que en el momento en que se colocó el cuerpo de Fedor en el ataúd, se descubrió entre sus ropas el acta original de casamiento de Alejandro I con Elizabeth. ¿Pero cómo iba a guardar eso ahí? ¿Qué sé yo? Bueno, nada más para que la historia quede un poco mejor. ¿Qué hace uno si es el zar de Rusia? Evidentemente lleva el acta de matrimonio colgada del pecho. Y pone la mano derecha en el fajín. Sí. Sus retos fueron inhumados en el monasterio de San Alexis, en Tomsk. Tolstoy, a la muerte de este hombre, escribió, Aunque se demuestre históricamente la imposibilidad de una identidad entre Alejandro y Kuzmich, la leyenda permanecerá con toda su belleza y toda su verdad. Tenía cierta razón el amigo Tolstoy. Después de todo, una leyenda siempre es verdadera. Verdadera es lo que tiene el artístico, porque el arte nunca es mentira. Hemos ido a la discoteca. Muy buena historia. Gracias. Eso fue lo que me dijo El discotecario tiene que haber. El discotecario dijo Eso no es nada. Dice... ¿Cómo? ¿Y qué? Dice... A un cuñado mío. Bueno, ya pise con... Un cuñado mío dice Se parecía a Macri. ¿Y qué tiene de espectacular? Ponía la mano derecha en el fajín también. Y bueno, nada. Si este se parecía al ser de Rusia, el cuñado de este se parecía a Macri. Pero esta es una historia de Sares, señor... No importa, pero a este momento me dijo se parezca. Incluso me mostró una foto. ¿Se parecía? No sé, porque la que me mostró era la de Macri. Entonces, me dio un disco al final de Maragana que contiene las últimas palabras de Fedor Kuzmich. Es ¿A quién le puede importar? Ah, a todos. Muy apropiado. Un bello tango de Mariano Mores que he cantado yo hace algún tiempo y que está grabado y vamos a a escucharlo hoy. y que está grabado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!